T-shirt Green Express, compañía líder en el mercado de impresos, bordados, sublimación, artículos promocionales y mucho más. Llámanos hoy al 744-1472, 744-1472. Y llegó Antonino, deliciosa, sabrosa, es otra cosa, la pista de Antonino, mira, como lo goza, adelante Francis. Bueno, ahora sí, para el tiro ganador. Cuatro puntitos, cuatro premios diferentes, Alex Sige, desde aquí, ¿qué es lo que hay? Certificado de la Buena Mesa de Oscar, desde aquí, ¿qué es lo que hay? Nos vamos para Happy Place, desde aquí, ¿qué es lo que hay? El Smart Wash Vapte, y de bien acá atrás, ¿qué es lo que hay? Una espectacular motora, gracias Santa Juanita. ¡Que se vaya hoy! Oye, y bien pendiente, porque pronto, la gran final. Así que no se pueden perder, caballero, su nombre. Luis, ¿de dónde quieres tirarla, Luis? El truquito que te enseñé, la marquita, ¿pa' qué? Ah, ah, ah. Vamos a ver si se va la motora, que se vaya hoy, que se vaya hoy, que se vaya hoy. Quedamos cortos. ¿Su nombre, caballero? Gilberto. Gilberto, ¿de dónde? ¿De aquí? Vámonos con la motora, vamos, Gilberto. ¡Hey! ¿Su nombre? Cristian. ¿De dónde, Cristian? ¿Y vas a tirarla aquí también? Vamos para allá. Por el Smart Wash Vapte. Lo puede conseguir en Sam's Club. Uno más rápido. ¿De dónde quieres tirarla? Dale para allá, entonces. Corre, corre. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Certificado de la buena mesa, Oscar. Y... ¡Wow! Se llevó el certificado. Bueno. ¿Me queda tiempo para uno más? No. Lamentablemente, pero ya saben, se acerca el gran final de temporada de Gana con Ganas. No te lo pierdas con un clase de party este viernes. ¿Ok? Así que, bueno, Bocham, será hasta el próximo. Gana con Ganas. ¡Buenas tardes! Mañana jueves la que hay, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Wow!